Como la porno me usa Tiene la causa Cuando le nosa Como la porno me usa Nunca pone excusa Ya mato la tuza Como ya ninguna Como la porno me usa En el acto abusa Condones no usa Nunca pone excusa Bonita y astuta Puesta pa' la rumba Ya mato la tuza Como ya ninguna Y pone uva Pa' cada bellaco Siempre su bellaca Malas, sus cuernitos de diabla Y no ocupa cirugano Pa' levantar la nalga Le manda foto al whatsapp ¿Qué es lo que pasa? Esta aburrida quiere que muera las ganas Un atraco niña pa'l te echo las patas Que no se enteren que te entrego hasta mañana Dormimos juntos mando despertamos Quedamos que no íbamos a enamorarnos En la noche tenemos un pacto Más disfrutamos cuando empiezo el tacto Acto, acto, tenemos contacto Se lo meto en cuatro Me hice el mal portado Tantas veces que mi dos en el cuarto Paz de horas hace que quede exhausto Acto, acto, tenemos contacto Se lo meto en cuatro Me hice el mal portado Tantas veces que mi dos en el cuarto Paz de horas hace que quede exhausto La por no me usa En el acto usa Condones no usa Nunca pone excusa Bonita y astuta Puesta pa' la rumba Y ya mató la tusa Como ya ninguna Le encanta que suene reggaeton del viejo Se pone a menearlo, no le importa el resto Sustar con el Gucci, labial de Europeo La reina de todas, lista pa' el perre Oh, guay, guay, guayetero Yo muevo rápido y yo muevo lento Ese turno, tiene sobrepeso Paz de pesos, pago por ello Durma una Barbie, maniaca pa'l sexo Fal' booty, pa'l gym Y pa' que al día en el venso De rodillas le rezo Me corto en el fondo y todo el cuerpo Como la por no me usa En el acto usa Condones no usa Nunca pones excusa Bonita y astuta Puesta pa' la rumba Y ya mató la tusa Como ya ninguna Uh, 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 uh